Guajira era una de las participantes favoritas del desafío de Vox 2023, pues demostró buenas aptitudes y capacidades físicas que la llevaron a estar dentro de los primeros lugares, además de ser una de las que liberaba el equipo gama, sin embargo algunos aseguraron que no era la mejor persona por la manera en la que se refería a algunos de sus participantes. Sin duda el desafío de Vox 2023 conllevó poner una prueba el cuerpo y la mente de todos los que ingresaron y a pesar de que solamente podían haber una mujer y un hombre llevándose cada uno 400 millones de pesos, muchas estrategias en equipo se hicieron para lograr llegar muy lejos. Guajira fue una de las participantes estratégicas que acompañó el proceso con un excelente rendimiento físico demostrando que efectivamente era una de las mejores por las aptitudes que tomó tratando de hacer estrategias, pues esto no le cayó bien a algunos. En redes sociales la subcampeona del desafío 2023 aprovechó para pronunciarse respecto a lo que aprendió del desafío de Vox y lo que pensaba de lo que la criticaban. Yo sí viví mi desafío hasta el final y bien vivido carajo, me dejó aprendizaje, personas queridas, dinero, moto, heridas, lovers, fans, frustrados, perdón, haters, se mostró con quien sí, con quien no y con quien jamás, mucha vaina linda, afirmó la competidora. Guajira fue recibida con toda en un famoso centro comercial, Guajira llegó a un centro comercial para reunirse con algunos de sus fanáticos y fue recibido como toda una estrella, pues no para de recibir solicitudes de fotos y autógrafos, además abrazos y lágrimas, pues volvió la inspiración de muchos niños. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios.